Hola a todos. Bueno, vamos a dar unos minuticos para que las personas se vayan conectando. Por favor, vayan buscando algo de tomar, algo de comer, mientras más personas se van conectando, van encontrando por dónde estamos, para acompañarnos en esta noche. Esta noche de fracasos y aprendizajes. Mientras más personas se conectan, me encantaría que en los comentarios aquí en Facebook puedan ir escribiendo desde dónde se conectan, de qué ciudad, o si están en otro país, desde qué país se conectan. Mientras yo les voy contando, yo estoy aquí en La Calera, con Dinamarca, con frío, tomándome cafecito. Y los chicos que están tomando aquí, nuestros invitados y los equipos de FOCAP Colombia y Milab. Por aquí, Agüita, es de Medellín. Acá en Bogotá también agua. Como movimos al martes, el martes es de agüita, todavía no es de cerveza. El jueves es de cerveza, el martes toca agüita. Es verdad, es verdad. Coincido. Yo me estoy tomando un té. Un caliente y listo. Bueno, ahí vamos a seguir esperando a que se conecten o pueden ir conectándose. Entonces, si saben de alguien que les interesaría mucho el espacio, como compartan para que puedan escuchar estas historias que les traemos hoy en esta séptima edición de FOCAP Nights Colombia, dedicada a los fracasos de innovación pública y GovTech. Antes de arrancar con todo, quiero presentarles a quienes hacen esto posible, que son los equipos de FOCAP Medellín, con Steph, y FOCAP Colombia, con Bogotá. Hoy estoy. FOCAP Bogotá con Andy. Y, obviamente, al equipo de MiLab, el primer laboratorio GovTech aquí en Colombia, que son los que habilitan este espacio para compartir el fracaso y romper esos paradigmas y esos miedos que nos pueden generar, cometer errores. Y, para esta edición, nos acompaña Hanna Chikú, analista, gestora de experiencia de MiLab, y, pues, a quien quiero darle la bienvenida para que nos cuente un poco más de lo que está pasando en el laboratorio. Así que, hola, Hanna, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Hola, Cata, bienvenida. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ah, bueno. Bueno, cuéntanos cómo va todo por allá. ¿Qué hay de nuevo? Bien, bien. No, pues, bueno, les voy a contar qué hay de nuevo. Primero, me gustaría como comenzar dándole las gracias a todas las personas que nos han acompañado en todas las sesiones que hemos tenido, los que se han conectado a esta sesión también, y a las personas que han participado como speakers o como panelistas. También en este, y, pues, a ustedes, a FOCAP, por ser ese movimiento maravilloso que nos permitió hablar de fracasos e innovación pública y en GovTech. Entonces, les cuento, como contó Cata, yo soy Hanna, y hago parte de mi lab, que es el primer laboratorio GovTech de Colombia y de Latinoamérica. Y, pues, digamos que en todo este recorrido que hemos tenido como laboratorio, hemos pasado también por diferentes FOCAPs que nos han permitido incursionar en este nuevo camino del GovTech que estamos gestionando desde el laboratorio. Y, precisamente, quiero compartir con ustedes que ya próximamente vamos a empezar el acompañamiento de los retos públicos que tienen un enfoque meramente GovTech a través de una metodología que hemos venido trabajando y puliendo junto a IDOM y junto a la CAF. Y, pues, además, obviamente, de abarcar este core que son los retos GovTech, también nos enfocamos en acciones como nuestro mapeo GovTech. Ya llevamos hasta este momento más de 100 solucionadores GovTech. Y, básicamente, con este mapeo lo que queremos hacer es poder identificar constantemente esos emprendimientos y pymes que tienen soluciones con tecnologías emergentes y que pueden ayudarnos a mejorar esa gestión pública y a robustecer esa infraestructura digital de Colombia. Ligado, digamos, a este mapeo y siguiendo con la línea de poder fortalecer la conexión y la colaboración entre este tipo de emprendimientos y el sector público, ya estamos a un cachito de lanzar el Marketplace que va a estar alojado en nuestro microsite. Por ahí, por el Facebook Live de Impulsa, les están enviando como la información para que puedan inscribirse al mapeo y para que puedan ver los retos que hasta ahora hemos trabajado. Y, bueno, dentro de este Marketplace, que, como les digo, va a estar en el microsite de mi lab, vamos a tener estos emprendimientos y pymes que van a poder aumentar esa visibilidad que tienen de frente al sector público. Y, pues, los diferentes actores del ecosistema GovTech y de innovación pública van a poder conocer estas soluciones tecnológicas y, pues, contactarse con ellos directamente. También, dentro de este marco de la conexión y de la articulación del ecosistema, vamos a tener muy pronto nuestro primer foro GovTech Colombia, que va a reunir, pues, a todos los actores principales del ecosistema, como al sector público, las empresas, la academia, para poder seguir impulsando el ecosistema de tecnología y de gobierno aquí en Colombia y también identificar esas tendencias y esas oportunidades de colaboración que puede haber entre los diferentes actores. También estamos trabajando en una alianza global GovTech junto a la CAF, que reúne, pues, a los laboratorios e iniciativas GovTech a lo largo y ancho del planeta con la idea de intercambiar estos aprendizajes, de compartir casos de éxito y de fracaso también, claro, y de colaborar entre estas iniciativas para poderlas potenciar. Nos hemos metido, como se han dado cuenta, en todo un poquito, precisamente para lograr este dinamismo y lograr crear este, consolidar este ecosistema GovTech, e incluso hemos incursionado en temas académicos, porque también vamos a lanzar un curso introductorio al ecosistema GovTech para servidores públicos. Vamos a tratar temáticas desde sociedad, economía y comportamiento, pasando por gobierno digital, por compra pública innovadora, hasta vigilancia tecnológica, blockchain y metodologías de innovación. Entonces, pues, como se puedan dar cuenta, en Milab estamos trabajando muy fuertemente en entender a estos solucionadores GovTech, al sector público y a la academia también, para poder seguir dinamizando y fortaleciendo este ecosistema nacional e internacional. Y, pues, GovTech Nights Colombia Innovación Pública y GovTech es un claro ejemplo de este esfuerzo por dinamismo y por su fortalecimiento que estamos haciendo, porque como laboratorio nosotros creemos que, pues, el primer paso para avanzar es aprender de esos fracasos y apropiarlos. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y espero que podamos pasar una muy buena noche compartiendo FOCAPs y aprendizajes. Gracias, Hanna, y qué genial todo lo que comentas, porque muchas de las cosas, digamos, en la parte de academia que comentas fueron algunos fracasos que hemos escuchado de los invitados en las diferentes ediciones, así que está súper interesante poder tomar esas cosas que han vivido varios de los funcionarios públicos, varios de los emprendedores que han comenzado a trabajar con gobierno para ya llegar al terreno un poco más con conocimiento, que hoy tenemos una historia así, como de este, de estos caminos extraños. Así que muchísimas gracias y más adelante vamos a dejar también la página de mi lab, donde van a encontrar como toda la información, obviamente, de mi lab y de las FOCAP nights Colombia Innovación Pública y GovTech para que estén súper atentos. Y pues esperamos también en ese foro tener algunos de los invitados que han pasado por acá compartiendo sus éxitos, ya que pasaron por acá compartiendo sus fracasos. Y bueno, para continuar, quiero que me escriban ahí en los comentarios para quién es su primer FOCAP, si saben qué es FOCAP nights o no saben, a los otros invitados, Javi, Male, Vivi, ¿habían escuchado o nunca? Sí, yo estuve en un FOCAP nights acá en Buenos Aires hace varios años cuando era presencial, y la verdad que me parece un formato impecable para sacarle un poco toda la mística cuando uno se equivoca, ¿no? Digo, está buenísimo poder naturalizarlo porque creo que es de los espacios o de las experiencias donde más uno aprende, así que eso me llevé de aquel evento y súper contenta de estar hoy acá, ¿no? Genial. Sí, yo también conocí el formato allá en Buenos Aires. Sí, yo lo conocí. En enero empecé a mirar los eventos, y yo, ¡ay, pero qué delicia estar allí y desahogarse de todo este proceso bonito que se conociera, a ver si podemos avanzar un poco más rápido como emprendedores! Pero la verdad es que en las dinámicas del día a día ya lo había perdido, pero sí vi varios. Ah, me encanta, me encanta escuchar eso, porque también sé que muchas personas de las que en este momento se conectan dirán esta cosa que es, algunas personas malinterpretan nuestro nombre, o sea, hasta YouTube nos canceló el canal global, entonces ustedes se imaginarán, no todo el mundo entiende un poco lo que hacemos. Entonces, para los que no nos conocen o nos malinterpretan, quiero presentarles aquí un video de lo que somos en FOCAP Nights. ¡Failure es todo, en negocio, en comunicación, en tecnología, en política, en arte, pero siempre nos dicen que es malo, que es malo, que no es malo, que nadie se habla de eso. Bueno, ¡nos lo hacen! ¡Fuck Up Inc! es un movimiento global que ayuda a la gente a liberar de los paradigmas que limitan sus vidas. We use failure to encourage difficult, vulnerable, and meaningful conversations. ¡Fuck Up Inc! was created in Mexico in 2012 when five friends got drunk on mezcal and someone asked, why does everybody always talk about the Zuckerbergs and the gates of the world, but no one ever shares their failures? Since then, we've worked to share the failure through initiatives that challenge the status quo and transform failure into radical solutions that help people make better decisions. Fuck Up Nights is a global community in more than 300 cities across 90 countries where speakers share their stories of professional failure at monthly events. We help start conversations about vulnerability, authenticity, and empathy in local and academic communities. Fuck Up Enterprise works with corporations, NGOs, and governments around the world to design experiences that change the culture of work. We're working to build safe environments where leaders embrace failure and encourage vulnerability and honesty in ways that foster innovative organizational culture. Fuck Up Media creates content based on life's v-sides, sharing stories that are usually taboo. We are a group of non-traditional creators and radical minds working together to forge new economic and cultural structures. Members of a generation that is challenging the current system. Join the movement. Share the failure. Fuck Up the System. Vale, como vieron ahí, somos un movimiento que estamos en más de 300 ciudades y aquí en Colombia llegamos más o menos en el 2014. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a romper los paradigmas que limitan nuestras vidas como lo es el fracaso y por eso nos reunimos mensualmente a compartir estas historias increíbles para aprender de ellas porque normalmente cuando las personas cuentan su fracaso se sienten así, o sea, después de haber sufrido, llorado y hacer catarsis se sienten así emocionadas de ver sus fracasos o algunas te pueden sentir así, súper top, porque realmente lo que sucede es que siempre estamos acostumbrados a vendernos de una forma y a tener las expectativas demasiado perfectas como esta imagen increíble de Jack y Rose en el Titanic en donde todo era perfecto y eso es lo que nosotros se le ofrece a las otras personas o creemos que van a ser todos los proyectos a los que nos metemos, pero la realidad se parece un poco más a esta segunda foto. Realmente cuando uno ya se mete en el proceso, ya el cielo está nublado, pasan pájaros, el viento no se mueve como tendría que moverse y sobre esa realidad es a la que nosotros en FOCAP le hacemos como una veneración en el sentido de entender la realidad para ir mejorando esos procesos y no quedarnos y sufrir con esas expectativas. Porque como decimos, en el movimiento del fracaso duele, pero instruye. Y muchos pensarán, pero oye, esta gente, ¿por qué se empezó a enfocar en el fracaso? Y fue porque también nos dimos cuenta que, después de escuchando historias y demás, nos dimos cuenta que el fracaso es universal, que comenzamos a fracasar desde muy chiquitos, solo que cuando somos chiquitos pues se hace divertido y nos hacen memes y hay videos y todo, pero mientras vamos creciendo esa sensación de no hacer las cosas tal cual y varias creencias, pues nos van limitando y nos van generando una sensación interna de frustración. Y también nos dimos cuenta que el fracaso es dinámico. En algún momento podemos estar perfectos y una mala decisión o no tomar decisiones o cualquier acción puede llevarnos a fracasar, a cometer un error o podemos estar en la olla y cualquier decisión, cualquier acción puede también llevarnos al éxito. Entonces, es dinámico. Y pues con todo esto también nos dimos cuenta que el fracaso nos lleva a la innovación y en este espacio de esta noche, pues nos lleva a la innovación pública. Y, bueno, para muchos que no están como muy relacionados con la innovación pública y para las personas que no entendíamos como mucho estas dinámicas o cómo se podía entender el fracaso y cómo podíamos realmente entender las acciones como fracasos para seguir mejorando y evolucionando y creando país y modernizando país, pues en nuestra primera edición tuvimos al equipo del DNP, el equipo de modernización del DNP, quienes nos compartieron las cinco barreras para la innovación pública aquí en Colombia y decidimos con estas entender un poco cómo se materializa y cómo se ven los fracasos en las diferentes historias que compartimos en las ediciones de Focam Nights Colombia, edición Innovación Pública y GovTech. Entonces, estas son las cinco barreras, las barreras culturales, las de conocimiento, las normativas, las organizacionales y las barreras tecnológicas. Entonces, ahí las normativas, perdón. Entonces, bueno, creo que ya están un poco aburridos de escucharme y ustedes vinieron a escuchar historias, así que doy la bienvenida a todos a Focam Nights Innovación Pública y GovTech y les voy a compartir cómo es la dinámica para los que esta es su primera edición. Nuestros tres speakers tienen siete minutos y diez diapositivas para compartir su historia de fracaso y los aprendizajes que sacaron de esta. Y después de esos siete minutos hay un espacio de preguntas. Esas preguntas ustedes las realizan dejándolas en los comentarios de Facebook. ¿Listo? Entonces, súper pendientes de las historias que se vienen, que están increíbles y pues hacer las preguntas necesarias para seguir aprendiendo de los fracasos. ¿Listo? Entonces, arrancamos con nuestro primer invitado, que es Steph, te doy la palabra para que nos presentes. Buenas noches desde Medellín. Aquí vamos a presentar a nuestro primer panelista de la noche. Él es Javier Guillot, es filósofo de la Universidad Nacional, magister también en filosofía y ha tenido también otros estudios ahí que de pronto nos contará algo el día de hoy, qué ha pasado. Actualmente se desempeña como líder de cultura ambiental en la subsecretaría distrital de la ciudadanía en Bogotá. Es mentor de Bluwer Global, es cofundador de Power Compost, una empresa de economía circular y de residuos orgánicos en Medellín y ha tenido gran experiencia en innovación pública. Y nos va a contar un poco sobre esos procesos y cómo se aplican también para integrar a la comunidad. Bienvenido, Javier, a este espacio. Muchísimas gracias. Querría confirmar si, Steph, si están viendo la pantalla compartida en este momento. Sí, Javier, ya estamos viendo. Bueno, entonces vamos. Querría iniciar expresando esta emoción por hacer parte de la comunidad global de Fuck Up Nights, con la que resueno desde que conocí, con el valor de compartir fracasos, que hoy les traigo una historia de fracasos. Y para empezar presentándome, quería traer esta foto de la luna, porque a mí de lo que más me gusta hacer en la vida es hacer preguntas. Una de las anécdotas que mi hermana mayor repite con más frecuencia acerca de mi infancia es como una vez en una noche de luna llena pregunté por qué la luna no se cae. Y bueno, me dediqué un buen tiempo a responder preguntas como esa. Me encantó la ciencia desde muy pequeño. Y por querer abordar el mundo del conocimiento y aprender a hacer cada vez mejores preguntas, terminé estudiando filosofía en la Universidad Nacional. Esta es la foto aérea de la universidad que ven que es un búho, refleja el conocimiento. Y ahí no solamente me conecté con la ciencia a través de la filosofía y en especial con las ciencias del comportamiento humano, sino también con las realidades de mi nación, de mi país, que es Colombia, frente al cual esta universidad es como un pequeño espejo. Me conecté allí con mi vocación pública después de estudiar filosofía y pasar por la academia desde una escuela de gobierno en la Universidad de los Andes. Me especialicé en el tema de ciencias del comportamiento y llevo un poco más de una década trabajando desde el sector social, desde organizaciones de la sociedad civil, como consultor para organizaciones internacionales y multiratelares y también desde el sector público para intentar descubrir respuestas a una gran pregunta que es cómo impulsamos en la transformación en nuestras sociedades hacia escenarios y lugares que sean mejores para todas y para todos. Parte de lo que he aprendido en este proceso es que al final lo que estamos haciendo es como si estuviéramos sembrando semillas y que mucho de lo que sembramos pues depende de esa semilla que sembramos, pero en realidad nunca es una sola persona la que siembra una semilla y la que cuida de esa planta y no solamente depende de la semilla, sino del lugar donde crece, qué pasa con ella. Entonces hoy escogí de muchas posibles historias de fracaso, una bien especial para compartirles que nace en este lugar, este edificio así de alto es el Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Esta es una agencia de nivel ministerial en donde invertí cuatro años, entonces la experiencia laboral más exigente, más satisfactoria que he tenido hasta el momento. Allí hice parte del combo cofundador del equipo de innovación pública, del cual fui coordinador por casi todos esos cuatro años y en ese equipo de innovación pública parte de lo que hacíamos era explorar en ese momento fundacional proyectos pilotos de innovación pública para explicar qué significaba la innovación pública en la práctica aterrizada en proyectos. Y uno de esos proyectos pilotos, que indudablemente el más complejo, el más exigente, donde también vimos el mayor fracaso y el mayor aprendizaje, fue este, un proyecto piloto que dedicamos a abordar la corrupción en el programa de alimentación escolar. Este es un programa que le lleva meriendas y almuerzos a casi el 60% de los estudiantes en colegios públicos de nuestro país. Esos son casi más de cuatro millones de niños y niñas. Y el presupuesto en el año en el que iniciamos este proyecto, ese programa era de 600 millones de dólares, es bien grande. Y lo escogimos por múltiples motivos como foco de un proyecto piloto, pero tal vez el más importante es que este programa había sido objeto de sucesivos escándalos y denuncias por corrupción. La más importante ese año fue un video en donde, en un departamento de Colombia, resultó que salió un video en donde una profesora le tomaba fotografías a los niños que estaban recibiendo la comida que debían recibir, pero el tema era que era el mismo plato. Y se iban turnando el plato lleno de la comida que debía hacer para tomarle una foto a los diferentes niños y niñas con el plato que debían recibir, pero en realidad era el mismo. Y al final salían eras tirando su mano y recibiendo un potaje en su mano, pues fue mucha indignación y evidenció la profundidad de las dinámicas de corrupción en este programa. Para abordar este proyecto piloto, en realidad, construimos un equipo que fue un gran equipo. Esto es el eje técnico y del proyecto, giró alrededor del Behavioral Insights Team, que es una unidad del Reino Unido pionera, líder internacional en la aplicación de ciencias del comportamiento en política pública. Y a través de Cooperación Británica, logramos trabajar con el Behavioral Insights Team, un esfuerzo de gestión gigante, y nos reunimos cuatro entidades del Gobierno Nacional de Colombia que ven allí para participar todas en este proyecto. En el tiempo recibimos apoyo financiero y técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, y encima se sumaron gobiernos locales y universidades del nivel territorial local de nuestro país para configurar este proyecto. Además de una empresa privada que utilizaba mensajes SMS en sus líneas de negocio, ya les cuento cómo llegamos a los SMS. Lo primero que hicimos en el proyecto fue ir a conocer de cerca el programa. Hicimos una investigación de campo donde entrevistamos a los profesores, rectores, estudiantes, padres y madres de familia encargados del programa en diferentes regiones del país. Recalentamos una cantidad espectacular de información acerca del funcionamiento de este programa impresionantemente complejo por su escala. Y descubrimos que había una oportunidad de enfocarnos, dado nuestro lugar de proyecto, nuestras capacidades y nuestro alcance en intentar mejorar la calidad y la cantidad de la comida que estaba siendo efectivamente servida en los platos, y lograr hacer eso a través de fomentar una participación de padres y madres de familia mucho más cercana en el programa. En el trabajo de campo que hicimos, aprendimos con esas madres y padres que allá en el año 2016 y 2017, pero apuesto a que hoy sigue siendo el caso, los teléfonos que aquí en Colombia seguimos llamando panelas, como este Nokia 1100, que reciben mensajes SMS, pero no datos de internet, oigan, pues llegan a muchos lugares. Y descubrimos que teníamos un potencial de llegar a una escala significativa de padres y madres y diseñábamos una estrategia que llegara a ellos a través de mensajes SMS. Queríamos mandar esos mensajes en doble vía, como haciendo un diálogo. Por ejemplo, hola Marta, te gustaría que contáramos qué debió comer María, su hija en el colegio hoy, sin costo, responde sí o no. Ah, sí, entonces, oye, debió comer carne, arroz y brócoli. ¿Sí comió eso? Sin costo, responde sí o no. Pues ustedes imaginarán que debía ser muy fácil tener los teléfonos de papás y mamás de colegios públicos de un país, pues ese fue el primer fracaso del proyecto. No, descubrimos que para tener una base de datos de los teléfonos de padres y madres tocaba ir hasta los colegios, en muchos casos, a pie, por esos estudiantes de las universidades locales, a recolectar los datos con los rectores. De hecho, descubrimos que en el país ni siquiera tenemos con frecuencia datos actualizados para contactar a los rectoras y rectoras de nuestros colegios públicos. Es un enorme desafío llegar a tener esos números de teléfono, luego un gran desafío el diseño de estos mensajes SMS que involucró en un diseño experimental, y luego lo que hicimos fue tomar esa idea de intervención y apostar por la evaluación de impacto con el mayor rigor posible. Asignamos unas escuelas en estos dos departamentos de Colombia a un grupo de tratamiento donde los papás y mamás iban a recibir esos mensajes y otras escuelas a un grupo de control donde no hacíamos ninguna intervención. Y al comparar esos dos grupos después, entonces íbamos a poder aprender si nuestra intervención estaba teniendo algún impacto en lo que más importaba, que era esa calidad y cantidad de la comida servida. Ahora, los mensajes SMS los complementamos con talleres para sensibilizar a padres y madres frente a esos mensajes y como íbamos a medir la cantidad y la calidad de la comida, también los complementamos con auditorías simplificadas hechas por los estudiantes de estas universidades de las regiones. Pues el fracaso fue que después de casi dos años de esfuerzo de gestión técnico de diseño de los mensajes de texto, de toda esa intervención de llegar tan lejos, oigan, nuestra evaluación reveló en el resultado primario que no habíamos tenido impacto sobre el índice de cantidad de la comida que habíamos construido y tampoco sobre el índice de calidad. Es decir, la estadística nos estaba revelando que lo que habíamos hecho no estaba teniendo ningún impacto en lo que importaba y esto fue como si se cayeran todos los platos al suelo, ¿cierto? Además, resultó que el momento en el que tuvimos esos primeros resultados era justo antes de que se diera el cambio de administración presidencial y eso resaltó la sensación de fracaso porque estábamos esperando tener como un gran éxito en nuestras variables primarias de resultado para contar este éxito y que luego el gobierno entrante pues llevara el proyecto a mucha mayor escala. Cuando vimos esos resultados fue como, no, gente, fuck up, dos años invertidos, un montón de esfuerzo, relativamente barata la intervención, pero sin ese impacto, ¿cierto? Y el tema es que ese fracaso viene entre comillas porque resulta que ahora, cuatro años después, gracias al esfuerzo de integrantes del equipo, especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo, aprendimos que ese fracaso realmente tiene otra cara porque al exprimir los datos que recogimos y buscar cómo obtener más hallazgos de ellos, más refinados pero bien potentes, encontramos que la evidencia indica que los operadores de este programa de alimentación escolar ajustaron su comportamiento muy rápidamente, tanto en los colegios del grupo de tratamiento como en los de control, eso es lo que se llama un efecto derrame o spillover técnicamente y hay varias maneras en las que la evidencia indica eso, les dejo un textico en la diapositiva, descubrimos eso de diferentes maneras y tenemos incluso evidencia de una encuesta telefónica posterior que indica que los papás y mamás en efecto participaron más en comités y viedurías en ese grupo de tratamiento y que parece ser esta combinación de la participación de abajo hacia arriba más la aparente amenaza que sintieron esos operadores de hoy estas entidades del orden nacional están viniendo aquí a mandarme mensajes como así, pues que efectivamente tuvo un impacto y acaba de salir publicado por Phil y Benjamín que ven allí que son nuestros integrantes del equipo del BID pues este artículo académico extrayendo recomendaciones de ese piloto que inicialmente vimos en su resultado inicial como un fracaso pues recomendaciones muy claras para la lucha contra la corrupción en este tipo de contextos pero entonces ahora hay otro fracaso y es como oiga, increíble el paper de Phil y Benjamín y ahora qué hacemos con esto ahora que casi ninguna de las personas que estaba involucrada en el proyecto pues está en el lugar en el que estaba antes y ese es con eso cierro entonces con esta imagen de escalera de insistir en que el aprendizaje que obtengo personalmente y que obtuvimos de esto es que lo que siempre importa primero es el para qué cuál es el propósito de lo que estamos haciendo y cómo mantenemos la motivación hacia ese propósito no importa qué resultados obtengamos y que si vamos a apostar por experimentar sea con toda la ficha por experimentar incluyendo la posibilidad de que los primeros resultados que obtengamos sean resultados de fracaso pero entender que la experimentación solamente tiene sentido si conduce al aprendizaje y como ven en este ejemplo pues el paso del tiempo y el talento y dedicación de algunos integrantes del equipo pues revela valor en medio del aparente fracaso inicial y es solo a través del aprendizaje que logramos alcanzar la transformación en los problemas complejos que estamos abordando en la esfera pública así que muchas gracias allí un poquito más minutos de siete pero espero que les haya llamado la atención esa historia de múltiples fracasos y su desenlace final muchas gracias Javier por todo ese proceso que en Colombia yo creo que lo vivimos todavía escuchamos en las noticias a veces esas cosas que siguen pasando con los niños pero precisamente cómo escalar como esa experiencia que ustedes vivieron de pronto a otras ciudades o a otros lugares ¿qué podríamos transmitir de ese fracaso que nos quedó? No pues que tiene sentido cuando tú tienes pocos cuando no tienes muchos agentes que son corruptos individualmente pero son muchas personas actuando individualmente en muchos lugares por ejemplo pagando sobornos sino que son muy poquitos como los operadores de un programa de alimentación escolar que parte de lo que podemos hacer es fomentar la participación ciudadana de maneras que pueden incluir el envío de mensajes de texto en doble vía para fortalecer esa participación y que sabemos que eso combinado con una percepción de oiga y se me puede armar esta participación ciudadana puede implicar que los niveles del poder de verdad vengan y me quiebren pues lleva que esos operadores que incurren en corrupción para ganar más márgenes de utilidad cambien efectivamente su comportamiento cómo escalarlo pues llevándole esta evidencia a tomadores de decisión la pregunta es cómo ahora que ya tenemos el paper de nuestros amigos del BID pero yo no estoy en el DNP yo ahora soy un emprendedor en otras esquinas y las personas que participaron en el proyecto también están en otras esquinas pues tenemos el desafío de bueno equipo de innovación pública un existente grupo de modernización del estado del DNP recuerdan este proyecto de su pasado qué tal si aprovechamos los aprendizajes recabados y llevamos esta información a gente que tome decisión y pueda fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia y control de un programa como el PAE gracias a estos resultados al final la insistencia es en entender que ningún proyecto debería terminar en PDFs o PowerPoints que luego casi nadie lee a mí me gusta decir que eso como que recoge polvo digital entonces terminamos con estos PowerPoints bellos y PDFs ahí es como que los leen unas personas pero es polvo cayéndoles y mis sensaciones no tienen que ser productos vivos aprovechemos lo que están en esos PDFs en esos PowerPoints como punto de partida para que desde la toma de decisiones en el poder pues se aproveche lo que sabemos especialmente cuando viene de historias que involucran un fracaso apropiación de cada uno de los actores los que están involucrados muy importante Javier otra pregunta si tú pudieras durante el tiempo ¿qué harías diferente en el proyecto? ¿qué cambiarías en la experiencia? pues muchísimo muchísimo lo más importante tal vez sería como gestionar adecuadamente las expectativas por un lado y como entender que pues lo que estábamos haciendo era pues explorar cómo determinar aproximación al fomento de la participación ciudadana pues puede contribuir a la lucha contra la corrupción en un contexto como este pero en realidad esa lucha es gigante y lo que tienes que hacer es combinar múltiples evidenciar que son múltiples frentes los que hay que combinar para alcanzar el resultado pero tal vez lo más importante de todo que cambiaría es que en vez de como tener esa sensación de fracaso en el momento en el que obtuvimos esos primeros resultados en donde no nos dio la diferencia entre tratamiento y control y en ese momento sentimos era como si en serio se rompió el plato nos caímos de la bicicleta es como que tenemos que contar los resultados y acá hay unos aprendizajes pero en realidad no dio no contaría la historia de una manera completamente diferente o resaltando lo poco usual que es una evaluación de impacto con este tipo de rigor metodológico y que llega hasta las personas en los territorios como llegó este proyecto y resaltando que los datos con los que contábamos pues todavía se podían exprimir como efectivamente resultaron siendo exprimidos cuatro años después para derivar recomendaciones basadas en evidencia para un campo como la lucha contra la corrupción entonces ¿qué cambiaría hoy más mejor storytelling como dicen en el gringo cuando se trata del fracaso es decir oiga vea si es el fracaso pero vea lo que hay detrás y vea el potencial que hay adelante y dos pues mucho más estratégica la conexión con tomadores de decisión al momento de obtener los resultados ahora te confieso que muy bravo en un contexto de cambio de administración porque no solamente porque es difícil luego convencer a las personas que llegan que utilicen los resultados de un proyecto que viene de la administración previa yo creo que eso puede llegar a ser posible sino es más por el ajetreo era como que en ese momento estamos creando el plan de desarrollo como reuniones de empalme era como una súper complicación dentro de la entidad por el cambio que venía y lo que yo diría es como gente respirar profundo y vamos a calmarnos pero pero aprovechemos el valor de un proyecto tan grande como ese que habíamos adelantado ahora cuéntame estas son preguntas de gente del público ¿eras unas que tú tenías? Sí estamos haciendo preguntas y finalmente ya para cerrar le paso también aquí a los otros de speaker ¿qué recomendarías a las personas que están en este tipo de proyectos o en general que están participando en todo este tema de innovación pública ¿qué podríamos hacer? una recomendación muy puntual Yo haría énfasis en el valor del aprendizaje ni el sector público ni el ecosistema de innovación pública más ampliamente concebido tiene incentivos adecuados para el aprendizaje al contrario está lleno de barreras uno de esos contraincentivos tiene que ver con que haya una enorme incomodidad en contar que las cosas no salieron cuando esperábamos cuando yo como ciudadano realmente lo que más me gustaría escuchar de mi propio gobierno es oiga intentamos esto no salió como creímos pero aprendimos y ahora lo estamos haciendo mejor y como consecuencia de estarlo haciendo mejor ahora sí está funcionando no, no, no yo diría venga el aprendizaje requiere franqueza y honestidad y requiere apostar por la evaluación de resultados e impacto más allá de la gestión no basta con reportar cuántas personas participaron cuántos talleres hicimos no ¿qué pasó? ¿qué cambió? ¿y cómo hacemos para que esa atribución sea de causalidad que es lo más difícil? como en este caso pues toca hacer diseños experimentales u otras metodologías para decir es gracias a lo que estamos haciendo que puede cambiar la realidad no sólo correlación entonces mensaje concreto apostemos en serio por el aprendizaje como un paradigma de gestión estratégica y de la innovación entendamos desde nuestros diferentes roles cómo podemos promover culturas organizacionales e interorganizacionales orientadas al aprendizaje porque a menos que hagamos eso yo estoy convencido pues no encontramos respuestas a los problemas complejos que estamos enfrentando necesitamos aprender no decir que no la sabemos desde el comienzo Javier muchas gracias por tu historia y por tu participación ahora nos vamos a la ciudad de Bogotá para continuar gracias gracias este listo bueno seguimos entonces con nuestro segundo speaker invitado de la noche ella es Viviana Garcés Viviana es ingeniera en automática industrial magíster en ingeniería informática certificada en gestión de tecnologías gerencia innovación y emprendimiento es consultora de negocios en tecnología y blockchain transformación digital calidad y mejora de procesos de software y en el ecosistema GovTech promueve la plataforma para la innovación digital de políticas públicas para la transparencia integridad ética y anticorrupción entonces Vivi adelante el escenario es todo tuyo hola muy buenas noches muchísimas gracias a todo el equipo por este espacio y a todos los que se han conectado para escuchar nuestra historia bueno quiero compartirles que esta historia comienza en algún lugar de la mancha exactamente cuando un día en la entrada de la universidad me encuentro con este folleto en el cual pues invitaban a llevar una idea innovadora que se premiaría pero mucho más allá la chica casco y el chico panda eran un referente al valor de ser emprendedores lo cual me deja una inspiración aquí quiero traer una analogía yo me veo como con todas mis habilidades como profesional aquí como la patinadora con el conocimiento de la experiencia y estaba ya en mi zona de confort como consultora en calidad y mejora de procesos software y a través de una filial española asesoraba empresas que desarrollan software para gobierno también era docente de ingeniería de sistemas y direccionaba a algunos de mis estudiantes a que hicieran emprendimiento con los ejercicios que les dejaban hasta que llegó el bien que tomé la determinación y con mucho impulso ímpetu y confianza me subí al emprendimiento que en este caso sería la patineta me formalicé pues saben todas las campañas que hay para formalizarse y llevar cámara de comercio creamos el logo toda la imagen corporativa la página web pero a la primera en el primer año pues no pasó nada no había clientes pero de cara al gobierno sí había que entenderse con todas las obligaciones tributarias entonces aquí está el primer golpe luego pues había que comprender que había que respetar los procesos y había pues que entrar a hacer unos procesos de formación y en primera pongo a hacer un modelo de negocio con Lean Canvas y luego pues conocí el Design Thinking para poder llevar pues todo el proceso de empatía innovación además hice diplomados para conocer las metodologías ágiles conocer de la gestión financiera planeación estratégica innovación del emprendimiento y todos los temas que se movían alrededor y que además pues había muchas convocatorias ya en ese momento y apoyo pero otra cosa era ya hacer un modelo de negocio para dirigir productos hacia gobierno y hacia eso dirigir ya el modelo de negocio pero aquí ya se empezaban a encontrar unos aspectos diferenciales por ejemplo bueno aquí les muestro que ya empezaban a exigir el RUT que era el registro único de proponentes para poder trabajar con gobierno pero en todo este tiempo ya había pasado algún tiempo y mientras recogíamos los contratos que cada uno de los socios tenía cuando se llegó al registro con la Cámara de Comercio resulta que el tiempo ya estaba vencido entonces no podíamos llevar esa experiencia de los socios a la empresa entonces era una empresa que prácticamente se iba a notar como si no tuviera experiencia entonces el segundo totazo pues aquí y cuando entramos a Lean Canvas nos muestran este gráfico que todos lo conocemos y los que han estado en capacitaciones como emprendedores como el Valle de la Muerte entonces yo me reflejo aquí en el Valle de la Muerte en estas etapas de financiación y yo me veo por allá debajo de la culpa cuando ya estoy pues a punto de llegar con mis recursos propios y también pues con apoyo de la familia cuando ya esos recursos pueden llegar al riesgo porque pues no se están cumpliendo las expectativas como eran aquí aquí ya empiezo pues luego a mirar que entrando ya al tema a temas de gobierno el tema se empieza a alargar y ya son y ya no solamente pues como emprendedor sino en temas de gobierno este Valle de Tortura ya incluye un bache de tortura y luego se acercaría una noche oscura entonces ¿qué empieza a suceder aquí? hay otro factor importante y es que hay un tema de familia entonces ya se empieza a haber pues una preocupación acerca de que está pasando pues con la mami que está llegando al emprendimiento o mami porque no te consigues otro trabajo en donde sí te pagan entonces ya se acaba el recurso y ese y eso que se generaba riesgo empieza a ser deuda empiezo yo pues a desmoralizarme un poco pero a reconocer que tampoco no conocía el sector a pesar de que había sido consultora para empresas que hacían desarrollos para gobierno pero que yéndome un poco más hacia el nivel gerencial y de negocios no lo conocía en realidad y que ya después en otros procesos y que por la misma experiencia me di cuenta que las negociaciones con gobierno podían durar alrededor de dos años o más en este tema de ya entrar no solamente con unos productos sino que estamos ya dentro con los productos tecnológicos y de pronto a nivel de gobierno en línea en la primera fase ya nos empezamos a encontrar de que hay que hacer innovación pero que esta innovación dentro de las políticas y propósitos de la empresa es irnos hacia un propósito noble y que tenga un impacto social en este tiempo coyuntural que estaba en el 2018 estaba el escándalo de Odebrecht y todo el tema de corrupción explotar y que si yo desde entonces mucho más aquí en esta crisis entonces encontramos una oportunidad que había que validar entramos ya al tema de entrar a convocatorias y a través de MinTIC en el cual podemos sacar un producto mínimo viable con esta idea que ya ya teníamos trabajada y aquí encontramos otro tema si se saca el producto mínimo viable pero necesitamos una una validación importante y empezamos a recorrer las entidades nacionales como Secretaría de Transparencia al DNP Ministerio de Defensa y otras entidades a nivel nacional en las cuales pues no avanzamos mucho a nivel de validación en algunas nos llegamos hasta felicitaciones porque están construyendo algo que nosotros estamos haciendo pero hasta ahí llegamos no se escaló más en otras nos dio mucho no tanto para validación pero sí mucho valor en cuanto las apreciaciones que nos hacían nos ayudaron a pivotear el producto y en otras pues estas observaciones nos podían ayudar a conseguir un producto que ya se iba a no tanto hacia al tema de conseguir que iba a ser una herramienta que le iba a facilitar al servidor público sino que iba a ser una herramienta más para la participación ciudadana y conseguir ciudadanos que fueran corresponsables en estos temas de corrupción entonces es cuando se consolida PAS EGOF aquí empezamos a ya avaliar el producto a nivel de casos del caso de uso que también nos había ayudado a encontrar este recorrido con las entidades en lo cual el caso de uso se iría más hacia las entidades territoriales como son las gobernaciones pero aquí empieza otro ciclo de aprendizaje en el cual me encuentro mucho con Javier que acaba de exponer en el cual empieza un ciclo de sufrimiento que aumentaba esta noche oscura porque ya cuando el producto se había dado a conocer habíamos roto un poco la burocracia y alguien dijo sí entonces viene el cambio de gobierno y otra vez a convencer a todos del proceso y a validar la necesidad exactamente con quien la necesitaba para luego volver a quien tomaba la decisión y entonces pues ahí imagínese cómo iríamos nosotros aprendiendo de verdad cómo es el asunto de llevar una tecnología de innovación con gobierno porque aquí ya empieza a ser innovación pero mucho más allá empiezan a crearse unos procesos importantes que se reconocen cuando es trabajar con gobierno y que son el relacionamiento estratégico y que igual en este proceso yo me había reconocido algunas sensibilidades desde hacer el emprendimiento femenino y entonces empiezo a buscar pues estrategias cercanas para poder hacer relacionamiento es cuando llegamos con mis lab llegamos a caja de herramientas empezamos empezamos a hacer innovación abierta empezamos a aportar a través de tecnologías emergentes que en la cual la plataforma también empieza a crecer que es alrededor del blockchain y un factor importante es que empezamos a crear el propósito noble y en la cual también nos encontramos en unos grupos que nos dan apoyo empezamos a hacer seminarios de ética y ese propósito noble va encaminado hacia la evolución ética que podemos contribuir con las tecnologías y muchísimas gracias por escuchar aquí está la presentación a ti Viviana muchas gracias por compartirnos esa historia yo creo que mucha gente de nuestros invitados se identificaron en varias partes entonces mientras recibimos preguntas tengo una primera muchas veces mencionaste como un fracaso tras otro tras otro cómo lidiar con esa frustración digamos frente a unas barreras que van más allá o que se salen digamos del control tuyo y de tu equipo de trabajo cómo lidiar y cómo subir digamos ese ánimo y cómo seguir adelante con tu con tu proyecto y con tu emprendimiento bueno mire de manera muy personal cuando uno entra en las noches oscuras la verdad es que el emprendimiento se vuelve un proyecto de vida dentro de este proyecto de vida tienes que cambiar muchísimos hábitos para fortalecerte de manera mental emocional espiritual y mantener esa esa credibilidad y que es creértelo y que estás diciendo estoy algo siendo muy algo muy importante y voy a meterle el 100 entonces estos momentos de mentalizarse de reflexión y son estos espacios son súper súper importantes para poder creérselo y que luego sean los demás los que te dan impulso porque si en algún momento yo les digo esta yo lo dudaba entonces y la familia en algún momento pues sí empiezan a preocuparse pero luego son ellos cuando te ven con esa responsabilidad y que te lo estás tomando muy en serio como tu proyecto de vida son ellos los que te empiezan a dar ese impulso y ese apoyo lo mismo los relacionamientos estratégicos y las comunidades entrar a la comunidad de GovTech es entrar ya en un engranaje que te va a ayudar en algún momento que te quedas quieto pero ya vienes en un piñón que te está llevando entrar en otros grupos ya de grupos de negocios de convocatorios entonces ya te apuntas y aprendes y preguntas o los que ya están en los que quieren participar ya en temas éticos de tecnología que también se armó y que se llevó allí entonces ya impulsamos un seminario entras en todo un engranaje pero ese relacionamiento es muy importante y la parte de trabajarse de creérsela y de usar muchas técnicas como el mindfulness para creer que lo que estás haciendo va a llegar a ser posible supervivir muchas gracias una segunda pregunta sería que recomendarías o que consejo darías digamos a equipos que están entrando en este mundo de la innovación pública digital para promover transparencia y pues eventualmente que quieran disminuir temas de corrupción ¿cuál sería esa recomendación? la recomendación es que que siempre tengan la esperanza de que sí se puede lograr no caer en resignación ni que los ciudadanos caigan en resignación de que las cosas pueden quedar así nosotros tenemos una inteligencia divina sobre todos otros seres que hay en la tierra y que esa inteligencia es la que nos promueve para no conformarnos y que la semilla se siembra o sea la semilla se siembra y se puede regar con estas pequeñas acciones esto esto hace parte de evolucionar de crecer así sea en un pequeño paso pero eso va a ser la diferencia con el tiempo entonces empiecen no crean que que esto pues va a ser de momento no ustedes paso a paso consigan su propósito hagan consigan pequeñas metas para llegar al propósito grande pero no dejen de trabajar perfecto persistencia y la última Vivi después de haber vivido esos diferentes fracasos que nos que nos compartiste y que forjaron lo que es hoy tu empresa ¿cuáles serían esas dos o tres primeras cosas que tú harías hoy diferentes si arrancaras digamos si empezaras hoy? bueno pues sí el tema de formación la formación financiera primero que todo es súper importante igual uno no llega a conocer solo todo al principio empezar a confiar y empezar a delegar es difícil porque hay tantas cosas y cada día hay tantas cosas y cuando uno es el emprendedor uno quiere hacerlo y uno quiere saber hacerlo todo y quiere estarse capacitando en todos los temas pero algo hay que saber del tema pero también hay que soltar para las personas que te pueden acompañar siempre van a haber personas que te apoyan rodearte de esos apoyos como los clústeres las comunidades y les digo pues aquí cuando tú tú crees tanto en algo las personas te siguen y desde mi familia hasta mi contadora pues que hoy día fueron un pilar importante para que pues en esa parte tributaria cuando uno entra no que no es solamente iba y rete fuente sino que pueden haber 32 impuestos entonces esas personas son tan tan importantes son pilares del emprendimiento entonces el líder siempre es en grupo el liderazgo siempre es en grupo pues hay alguien que tiene la idea pero detrás hay un engranaje importante de personas que van a confiar en ti y en lo que tú mismo estás creyendo maravilloso y muchísimas gracias por tu presentación y por compartir tu historia vamos entonces con nuestro tercer y último speaker de la noche ella es Malena Saavedra es apasionada por la educación la tecnología la innovación y los equipos tiene 25 años politóloga frustrada pero psicóloga cominsún y anda hackeando la educación desde distintos lugares antes en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ahora en Mercado Libre entonces Malena super bienvenida nos movemos ahora a Buenos Aires el escenario es todo tuyo buenísimo bueno muchas gracias por la presentación paso a presentar pantalla un segundo acá estamos bueno esto va a ser una charla sobre conexiones porque la innovación no es crear todo desde cero sino a veces conectar puntas que antes no estaban conectadas ¿no? y cuando hablo de conectar puntas no tiene que ver no solamente con conectar cosas sino también con conectar personas con conectar propósitos así que de eso se va a tratar un poco como bien me introducían recién mi nombre es Malena 25 años y además de todo lo que dijeron también soy una persona en constante cambio como ven hace unos meses o tal vez hace un año antes de la pandemia pelo corto lasio ahora buscando un cambio de luz bueno eso es un reflejo en realidad de cómo me muevo constantemente en el cambio porque creo que ahí está la oportunidad de aprendizaje grande ¿no? cuando uno se mantiene fuera de su zona de confort así que de eso se trata un poco la historia también que vamos a ver ahora y para sacarle un poco de formalismo hace un año y medio que soy esto intento llevar proyectos adelante en un metro cuadrado de departamento con mi gata saltando por todos lados así que están advertidos y advertidas que puede llegar a cruzarse por el monitor no puedo hacer nada para controlarlo y creo que todos estamos un poco en esta ¿no? nos puso en una situación común a toda la humanidad esta pandemia que nos vino a reenseñar también un montón de cosas para meterme de lleno en la historia arranca hace cuatro años en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires después de trabajar en una ONG con 20 o 21 anitos me meto empiezo a coordinar programas educativos de educación no formal para enseñar programación y nuevas tecnologías primero en clubes de programación donde como ven el equipo estaba conformado casi en su totalidad por hombres hombres ingenieros yo venía de liderar perfiles muy distintos así que primer gran desafío fue entender que el liderazgo tiene que ser distinto frente a distintas personas con distintas motivaciones con distintos backgrounds y perfiles así que ese fue un aprendizaje grande que tuve de lleno cuando entré a liderar este equipo en el Ministerio de Educación ven que acá la única ingeniera era Eri y después Emi y yo que éramos coordinadoras y esto como que para meterme todavía más de lleno la primera turbulencia fue cuando a un año y medio de haber entrado todavía sin terminar de entender muy bien cómo moverme en gobierno porque hay que aprender cómo moverse en gobierno ¿no? Emi que era mi jefa me dice bueno Male yo voy a rotar me voy a otro área de gobierno así que me llegó como un ascenso inesperado digamos ¿no? fue como bueno quien es la persona que más sabe sobre esto es Male entonces bueno vamos Male vos podés recibí el apoyo de la que después fue mi jefa los siguientes tres años en gobierno y tenía teníamos dos programas sucediendo ¿no? uno que sabía funcionar muy bien que tenía una estructura bastante como independiente consolidada que no dependía tanto de otros actores más que los internos por así decirlo y un programa que tenía que articular con varios actores otro con otro programa que ahora les voy a contar un poco más teníamos que articular también con las escuelas y era el programa desafiante y en el que quedaba yo así con mis 22 añitos más o menos entonces el propósito estaba súper claro queríamos llevar la programación y la robótica a todos los chicos y chicas de segundo año del colegio secundario acá en la ciudad de Buenos Aires no lo dije antes pero soy argentina ya lo habrán deducido por por mi tonada y esta historia transcurre en Buenos Aires entonces el propósito súper claro teníamos todo el plan de trabajo el plan de acción a mí me encantan los GANs me encanta dar claridad visibilidad me gusta que los equipos estén como súper involucrados súper on board que sepan lo que tienen que hacer que estén capacitados todo eso estaba acá como pueden ver equipo también consolidado dijimos bueno listo tenemos todo para salir a implementar programación en segundo año en todas las escuelas pero qué pasa cuando llegamos a las escuelas éramos o sea el equipo era un equipo joven no teníamos experiencia trabajando en escuelas teníamos de trabajar en clubes de programación y de repente nos encontramos queriendo llevar inocencia educativa a una de las estructuras más burocráticas que tienen todos los gobiernos ustedes lo deben saber en Colombia también ¿no? como educación y salud toman de las decisiones con más peso en la ciudadanía entonces eso lleva que sean decisiones que a veces llevan mucho tiempo muchos años las estructuras son bastante estancas así que nos encontramos con este panorama cuando creíamos que nos íbamos a comer el mundo en las escuelas sucedía que llegábamos y como éramos como algo así como los de sistemas los que trabajábamos con compus la asociación era ah ustedes me pueden arreglar las computadoras que manda el gobierno ustedes me pueden hacer los videos para el acto de fin de año cosas así pedidos como esos nos encontrábamos y yo en paralelo pidiéndole al equipo trabajando con el equipo para que a fin de año presentáramos en una serie 300 aplicaciones móviles o videojuegos o páginas web desarrolladas por estudiantes de 14 años ¿no? y en el medio el equipo me decía pero Mare no me dan las horas para que yo pueda hacer esto no lo veo muy posible ¿no? entonces yo por un lado con el equipo era como bueno busquemos de la solución pero cuando me daba vuelta con mis jefes era como no se puede el contexto no está dado es inviable mis jefes por suerte siempre me acompañaron y me apoyaron muchísimo pero la pregunta era como buena pregunta del jefe que un jefe tiene que hacer bueno Mare pero ahora ¿qué hacemos? o sea vos me decís que el contexto no está dado ¿cuál es la propuesta? ¿cómo hacemos igual para llegar? ¿no? entonces también era como que tenía dos opciones o quedarme con la frustración cargar con la frustración y decir bueno yo con esto no puedo y dar un paso al costado o recolectar todos esos aprendizajes reconfigurar un poco todo ese plan porque a veces uno se ata al plan ama al plan y el plan hoy más que nunca con metodologías ágiles sabemos que es como lo último a lo que hay que darle relevan o sea nos tiene que dar un margen de más o menos tener noción de lo que hay que hacer pero después hay que estar constantemente probando aprendiendo y saliendo a implementar otra vez entonces por suerte me quedé con la segunda decisión que fue aprender de todo eso que nos había pasado de que no había que hacer solo equipo al interior sino también con nuestros stakeholders que era el programa que coordinaba todas esas actividades extracurriculares donde programación era una de ellas capacitarlos en qué programación contarles involucrarlos armar los proyectos juntos y lo mismo con las escuelas con los directores con los profesores de grado propiamente dicho así que bueno nada embalada en eso como decir vamos a recolectar aprendizajes podemos hacerlo en este en este segundo momento aparece la pandemia ¿no? hace un año y medio estábamos en nos faltaba un mes para lanzar el primer cuatrimestre o el primer semestre del año en los programas en el medio yo les decía habían dos programas bueno la persona que coordinaba el otro programa se fue antes de la pandemia así que mal quedó con estos como con estos dos munditos bastante grandes e intensos y en el medio una pandemia también ¿no? entonces ahí me encontré teniendo que llevar adelante un programa inmenso con más de 1500 alumnos queriendo llegar a todas las escuelas desde mi metro cuadrado con mi gata saltando por todos lados como les dije antes ¿no? como hubo que reinventarse muchísimo porque sabíamos hacerlo desde la oficina visitando las escuelas estando con los equipos en la cancha y ahora no podíamos tampoco bueno dos semanas antes porque cuando estalló la pandemia al principio se hablaba de bueno dos semanas en las casas después volvemos a la normalidad nadie sabía muy bien que era lo que iba a pasar entonces las primeras dos semanas fue como bueno organicémoslos en un mes volvemos a las clases presenciales y a las dos semanas o sea dos semanas antes de empezar las clases nos dicen bueno chicos vamos a arrancar y vamos a arrancar virtual y vamos a arrancar en fecha hubo que montar todo un programa que sucedía de manera presencial 100% a la virtualidad y para eso otra vez pues sentarnos con el equipo interno a decir cuál es el plan de trabajo cómo hacemos para migrar toda la experiencia pedagógica a un espacio sincrónico remoto montar un campus virtual todo en 10 días hábiles no me olvido más 10 días hábiles bueno así fue como logramos esta foto que ven es de uno de los cierres de cuatrimestre virtual acá ven 300 chicos conectados uno de los chicos emocionado porque había ganado una beca para seguir estudiando programación esto estaba sucediendo en un vivo por youtube también así que había muchos más chicos conectados tuvimos los más de 1500 alumnos que solían trabajar en la presencialidad pero esta es una foto del segundo cuatrimestre porque el primer cuatrimestre me mandé voy a usar la palabra me mandé una cagada gigante que fue me volví a sentar con mi equipo interno vamos a liderar el equipo interno pero no me senté con mis pares con mis compañeros de la subsecretaría quienes son coordinadores de legales administración etcétera para levantarles la mano y decir estamos ok para salir con el programa siempre fue presencial ahora va a ser virtual no pasa nada estamos bien no levanté la mano y qué pasó a dos semanas de haber iniciado las clases la coordinadora la coordinadora de legales me dice vale tenemos que cancelar las clases el programa está o sea la normativa del programa está hecha para que suceda de manera presencial esto hay que regularizarlo a la virtualidad tuvimos que suspender las clases no podíamos dar muchas explicaciones el equipo me exigía que les dijera qué iba a pasar y yo no tenía respuesta tampoco una vez más el aprendizaje fue vale involucra a todas las personas que tenés a tu alrededor y que tienen impacto en el programa arma equipo no solamente con tu equipo interno sino también con quienes son stakeholders principales bueno como les dije recolectando ese aprendizaje el segundo semestre o el segundo cuatrimestre nos fue muchísimo mejor acá pueden ver una foto de la mitad del equipo de hecho les contaba también que el programa tenía dos como grandes ejes de trabajo hoy en día tiene como cinco si no me equivoco y el impacto es cada vez mayor es un programa que lo conocen en todo gobierno que lo buscan que lo piden para que vayan a distintos lugares a seguir llevando la programación y la robótica a los chicos a las chicas de la ciudad de Buenos Aires ahora en un rango de edad mayor que en aquel momento es un programa que hoy trabaja con universidades que trabaja con empresas que sabe trabajar mucho mejor con las escuelas también y el principal aprendizaje para consolidarlo es armar equipo de nuevo con todos los actores compartir tu propósito enamorar a todos los actores involucrados de ese propósito definir objetivos muy claros con cada uno de ellos y qué colaboración uno necesita de cada uno de ellos porque de esta forma se llega a muchísimo más impacto y probablemente pudiendo prevenir muchas más cagadas voy a decir la palabra porque estoy en Fuck Up Nights así que bueno muchísimas gracias por la invitación y espero que conectando propósitos puedan impulsar las políticas públicas que estén liderando en este momento quienes estén escuchando gracias super Malena muchísimas gracias a ti por compartir tu historia eso de conectar propósitos nos encantó y digamos que es parte de lo que de lo que destacaría yo de esta historia entonces muchas gracias por traernos también eso ahí voy a arrancar con la primera pregunta y es tú hablabas de pues sí digamos trabajar en temas de innovación en gobierno ya de por sí es un reto ahora trabajar con educación es un reto aún mayor qué fue lo más difícil y qué fue lo que de alguna manera facilitó estos procesos o sea qué estuvo digamos por el lado bueno y qué estuvo por el lado mal lo más difícil como insisto fue como como poder poder tener un rol también un poco más de divulgadores ¿no? creo que nos faltó mucho esa pata la de ser divulgadores estábamos tan concentrados en que el programa llegara en que llegara a muchísimos chicos que conocieran la programación y la tecnología que nos faltó trabajar sobre la divulgación sobre que toda la comunidad educativa conociera lo que es la programación y las nuevas tecnologías ¿no? nos faltó trabajar mucho más en una estrategia sólida de divulgación al interior de gobierno al exterior poder divulgar también entre las familias porque digo cuando hablamos de estudiantes hablamos de estudiantes que se mueven en un entorno familiar y que muchas de las decisiones que toman están súper incluidas por sus madres y sus padres y si mamá y papá no conocen que hoy el mundo nos indica que hay que orientarnos mucho más a carreras técnicas o vinculadas a la programación a la innovación y a la tecnología va a ser muy difícil que nos acompañen en ese proceso ¿no? entonces creo que ese fue como una de las patas menos trabajadas y que sin dudas es clave y la otra pregunta había sido como que fue lo que mejor resultó sí, como que entonces que facilitó digamos el haber trabajado con educación perfecto particularmente la estructura del ministerio me conectaba mucho con lo que decía Javi la diferencia es que la política pública que mencionaba Javier en su historia era a escala nacional esta es a escala ciudad de Buenos Aires o sea es como más local entonces al estar el programa localizado en la subsecretaría que trabaja con las bases de datos de todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires era mucho más fácil también como traccionar una convocatoria poder llegar mucho más de manera directa a nuestros públicos objetivos poder llegar mucho más fácil también a contactarnos con un con un docente con un directivo creo que que bueno que el programa estuviera estratégicamente en el área de tecnología del Ministerio de Educación que reúne y que tiene mucho trabajo recorrido y hecho en plataformas en bases de datos en poder consolidar un poco esa gestión más digital facilitó que siempre se llegara al objetivo más allá de los desafíos super buenísimo muchísimas gracias después de ese de esa barrera digamos con las que con las que se encontró el equipo y de tratar de abrirse camino en esa barrera y después de que ya el proyecto fue un éxito pudieron evidenciar algún cambio en la percepción quizás mayor disposición entendieron mejor su rol y el rol de la innovación en la educación sin duda sí o sea yo creo que hoy las conversaciones con directivos son distintas porque está todo el ministerio hablando de esto también como en una primera instancia era nuestro programa con la subsecretaría haciendo fuerza porque se hablara de esto hoy el contexto evidenció también que bueno sin el desarrollo de habilidades digitales no vamos hacia ningún lado entonces creo que que desde ese lugar el camino se allanó bastante y en cuanto en cuanto al impacto también trabajamos con una medición de impacto justo el año pasado hay que o sea en realidad este programa lo que tiene es que lo podés medir bastante a largo plazo porque los chicos que empiezan estudiando lo hacen entre primero y tercer año y vos recién como a los cuatro años podés ver si efectivamente siguieron una carrera vinculada a programación por ejemplo entonces el impacto más a mediano o largo plazo lo vamos a conocer en algunos años pero por lo pronto en lo que es el desarrollo de habilidades digitales se evidenció que sí que se desarrolla a lo largo del programa así que eso estuvo buenísimo también y ya el resto como esta parte que les comentaba un poco más como si hay una mayor disposición y demás es más perceptivo no puedo hablar tanto como en hechos como en datos porque es más de percepción pero sí es una realidad que hoy en día nos buscan o los buscan desde distintos programas desde distintas áreas de gobierno porque se evidenció muchísimo que es algo necesario por más habilidades digitales ¿no? Súper mil gracias y la última ya la de cierre ¿qué recomendación nos podrías dejar para el manejo de sentimientos de frustración con nuestros equipos sobre todo cuando de cara a nuestros usuarios pues tenemos que estar siempre con la mejor actitud me encantó la pregunta lo primero la honestidad y la transparencia digo nuestros equipos no están esperando ver superhéroes sino están esperando ver humanos que les son sinceros y que están buscando construir un horizonte con ellos digo a veces no vamos a tener todas las respuestas y está bien decir no sé qué vamos a hacer construyámoslo juntos creo que esa creo que esa es la incluso como como hasta el consejo más humano que puedo darnos ¿no? a todos los que tenemos la oportunidad de estar liderando un equipo quien lidera no es quien tiene siempre todas las respuestas tiene que ser quien está en mayor movimiento para responder esas preguntas ¿no? pero no necesariamente las va a tener y está buenísimo mostrarse de esa forma frente a los equipos creo que en ese momento como el trabajo se vuelve mucho más humano y las exigencias se vuelven en realidad un buscar co-construir así que ese es como mi principal consejo para trabajar como en escenarios un poco frustrantes super Malena nos encanta muchísimas gracias por responder a las preguntas y sobre todo por compartir tu historia entonces un gran abrazo de aquí a Buenos Aires entonces Cata perdón estaba aquí intentando encontrar el micrófono muchas gracias Javier Malena Viviana por compartir sus historias creo que nos dejaron grandes aprendizajes y como muchas preguntas también para hacernos de cómo estamos trabajando los proyectos seamos emprendedores estemos trabajando en el sector público y cómo estamos mirando tanto hacia adelante como en este instante las cosas que estamos haciendo y cómo estamos manejando esas expectativas estos equipos y esos procesos como entender los procesos como tienen que ser así que muchísimas gracias y antes de de continuar y y hacer como el cierre de esta sesión que estuvo increíble quisiera que los tres nos nos dieran por dónde nos dijeran por dónde los podemos contactar si alguno de los que nos está viendo escuchando les quiere escribir entonces no sé si quieres Javi comienzas luego Vivi y de última vez Malen muchísimas gracias Cata y aprovecho para agradecerle a Malena y a Viviana por tan poderosos mensajes que también compartieron que nota aprendizajes cualquier persona que quisiera escribirme más que bienvenida a buscar Javier Guillotas y en su buscador favorito que ahí le va a aparecer Linkedin le va a aparecer mi cuenta de Twitter y ahí siempre estoy pendiente o enviarme un correo a Javier arroba circula punto com punto ceo cualquiera de esos canales sería un gusto sería un gusto saber de alguna persona que haya escuchado sobre el FOCAP de hoy dale Vivi tú por donde nos podemos conectar contigo arroba Vivi Garcés Miquel y Viviana Garcés y Facebook Viviana Garcés perfecto y por último tú también pueden encontrar a Pasegov o por Kisron arroba Kisron o arroba Pasego perfecto gracias muchísimas gracias a todos súper la experiencia súper encontrarnos también en temas tan afines como como prevenir la corrupción y el trabajo de Malena muy lindo muy lindo también desde la perspectiva de una mujer articulando temas de tecnología para que los chicos se vayan por esa línea felicidades bueno muchas gracias Vivi muchas gracias Javier aprendí muchísimo de este espacio con cada uno de ustedes y gracias a toda la organización de Fuck Up Nights me encuentran como Malena Saavedra en Linkedin creo que es la red más más acertada para pasarles así que con eso estamos súper dale perfecto chicos muchísimas gracias igual ahora en los comentarios les dejamos bien los como los datos de ellos por si alguno no se entendió y les voy a pedir chicos si pueden ustedes en el chat escribirlos para que se puedan publicar ¿listo? entonces muchísimas gracias y bueno como habíamos hablado y les comenté aquí está la página para que puedan entrar a a mi lab y puedan ver todas las cosas que están sucediendo el mapeo y las demás iniciativas que están se están impulsando desde el laboratorio y obviamente para que estén súper atentos de los siguientes ediciones que se que se vienen porque además la de agosto va a ser va a tener una sorpresa así que súper conectados para lo que se viene en las siguientes ediciones aquí pueden encontrar también las ediciones pasadas y nos pueden seguir en los diferentes redes de FOCAP Medellín FOCAP Bogotá e Impulsa Colombia en donde constantemente estamos compartiendo información de las diferentes ediciones y de las que siguen y si alguno quiere seguir escuchando fracasos y nos espera hasta el otro mes pues puede ver las ediciones pasadas en el canal de YouTube en donde están cada una de las seis ediciones que hemos tenido con diferentes invitados de diferentes países que desde educación sector público y emprendedores también como todo el ecosistema compartiendo sus fracasos para seguir aprendiendo y construyendo país así que muchísimas gracias al equipo de mi lab a los equipos de FOCAP Medellín y FOCAP Bogotá por este espacio y a nuestros tres speakers que creo que estamos muy muy felices de poder haber escuchado las historias que compartieron hoy y obviamente también estoy diciendo mucho obviamente claramente voy a cambiar la palabra a todas las personas que están conectadas en este instante que compartieron sus preguntas y que están súper pendientes de estos espacios y a las personas que nos ven después en YouTube así que muchísimas gracias a todos gracias por compartir esta hora y media de fracasos y aprendizajes